La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo La pregunta de si nos sentimos satisfechos de nuestra andadura Creemos que el balance final, como su nombre indica, es al final Hoy podemos decir que en este momento estamos contentos Tenemos 5 discos de una primera etapa que nos gustan muchísimo todavía a día de hoy Y los seguimos cantando en todos los conciertos Y tenemos este último, el sexto, que creo que es un círculo que se cierra Nos gusta muchísimo también Y estamos felices Nos hubiera gustado, obviamente, no tener ese parón del que hablabas Pero bueno, al final lo importante es que estamos aquí Y el resultado a día de hoy es bueno El espectador de tu vuelo es una canción escrita para mi hija Valeria Es una historia de amor, de un amor generoso Porque contemplas como la persona a la que amas va a emprender su vida Ya no va a ser tan necesario, no va a estar en primer plano Y simplemente pues le das alas para que vuele Y tú te conviertes en el espectador de esa vida maravillosa Que debe ser para ella desde el momento en que crece Bueno, evidentemente, como decimos siempre Componer es algo en lo que uno implica todo lo que tiene Y se refleja quién eres tú en lo que haces Entonces, evidentemente, no somos las mismas personas que hicimos aquellas canciones de los 90 Porque con 20, con 30 años, con 40 vas creciendo, vas evolucionando Y sienten las cosas de otra manera Pero yo creo que lo importante es que al final hay un hilo conductor Seguimos siendo nosotros El público siempre dice que tenemos esa esencia de Platón Que es estilo nuestro que mantenemos Entonces sigue habiendo mucho de nosotros No puede ser de otra manera Pero evolucionando y manteniendo la esencia a la vez Bueno, te das cuenta cuando te haces mayor que las expectativas las reduces a la mínima expresión Porque eso también te da felicidad y tranquilidad Para disfrutar de las cosas que llegan Evidentemente, pues nos encantaría que este trabajo nos dé simplemente continuidad Para poder seguir haciendo música Para poder seguir haciendo conciertos Y yo creo que con eso nuestras expectativas estarán más que colmadas Bueno, pues los conciertos nuestros suelen ser conciertos Y más con el paso de los años Conciertos en los que al final hay una colección de canciones Que todo el mundo conoce Y bueno, pues nos encanta que sea un concierto muy cantado Todo el mundo canta todos los temas Es muy emocionante Cuando tú empiezas una canción todo el mundo la canta Creemos que son conciertos en los que la gente participa porque se lo pasa bien Y vamos intercalando canciones más románticas Las baladas nuestras con canciones más enérgicas Y eso hace que sea muy entretenido todo lo que pasa Y los conciertos los llevamos con mucha ilusión, con muchas ganas Evidentemente este año todavía es un año raro, complicado por la pandemia Pero bueno, nosotros todo lo que venga Lo vamos a hacer con la misma ilusión de siempre Y confiamos en que se puedan hacer cosas ya poco a poco Bueno, esperamos que, lógicamente que no Fue una circunstancia personal Ojalá que no haga falta que pase tanto tiempo Nuestros planes a medio, corto y largo plazo Son que la gente conozca ese trabajo aprendiendo a vivir Bien haciendo eventos de promoción que hemos estado haciendo Y bien también conciertos en directo que también estamos haciendo Y las fechas, como esto es un escenario que cambia pues casi de la noche a la mañana Con los aforos, con los sitios que se hacen conciertos También en verano que se cierran salas de conciertos Que se abrieran en septiembre Las fechas las tendréis todas y las tenéis en la web nuestra oficial www.platonoficial.com Y también en las redes, nuestras redes Que las actualizamos casi a diario que son Platón Oficial Tal cual, arroba Platón Oficial Tanto en Facebook como en Instagram Bueno pues yo creo que A ver, la creatividad No creo que entienda de décadas Ni de años Ni de épocas mejores o peores Siempre ha habido buena música Siempre ha habido música más regular Igual que ha habido buen cine, cine regular Y bueno, no creo que sea un momento especialmente diferente A otras épocas de la historia de la música Sí que es cierto que ahora hay muchas más escuelas Donde estudiar música Que en los tiempos cuando otros eran más jovencitos La gente puede formarse mucho mejor Y con más variedad de sitios donde elegir Y evidentemente pues eso repercute En que, como dices en la pregunta Pues hay muchas bandas Pero creo que siempre la ha habido Han habido músicos muy buenos Y gracias a Dios En todas las artes Espero que los seguirá habiendo siempre Bueno, yo creo que esto Desde el principio Y no es que seamos los listos de todo pasado El que acierta la quiniera el lunes Yo personalmente siempre dije Que el ser humano es tonto Y el que es tonto lo va a seguir siendo siempre Y el que es una buena persona Lo va a seguir siendo Yo creo que la pandemia Ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno Entonces yo creo que el mundo va a seguir siendo igual O sea, hemos tenido una lección muy seria Mucha gente ha perdido seres queridos Han muerto muchos familiares Gente que de repente estaba bien de salud Y en tres días se han ido Eso es un golpe muy grande Para toda la humanidad en general Pero yo creo que al final Por el comportamiento que tenemos las personas Lo que vemos hoy en día Que está pasando ya Al final somos lo mismo de siempre Y el que ha tenido cuidado Lo va a seguir teniendo Y el que no ha aprendido nada Pues va a seguir siendo un ignorante O sea, que yo creo que somos iguales Con una experiencia muy dolorosa Pero somos iguales Y ahora que recomendemos un libro Yo, por ejemplo, cualquiera Antonio Gala Pues mira, yo me quedo con Los pilares de la tierra de Kent Follett Aparte del mío El viaje interior Valga la promoción Una película Bueno, a mí porque me marcó mucho En mi época adolescente El nombre de la rosa Pues yo Fier del sábado noche De John Travolta Una canción Cualquiera de los Bee Gees diría yo Sí, yo también de los Bee Gees Un álbum Voy a reincidir en esto Cualquiera de los Bee Gees Bueno, pues yo Voy a nombrar a una persona Que se llama Eva Cassidy Que una joven cantante Compositora norteamericana Que murió muy joven Y justamente hoy he estado Oyendo su música Y no hay un álbum en concreto Pero si podéis mirar en internet Eva Cassidy Como suena Os va a encantar Solo puedo mirar La persona tan bonita Que llevas dentro Hola, ¿qué tal estáis? Amigos de Histéricas Grabaciones Os mandamos un beso enorme Somos Mitchell y Chus Platón Y queremos invitaros a algo Bueno, invitaros a que lo paséis bien este verano Tenemos muchas ganas de vivir Y hacer cosas Os animamos a que vayáis al cine A algún concierto que tengáis cerca Alguna exposición Lo que quiera que sea Al teatro también, cómo no Porque bueno, la vida tiene que seguir Con cuidadito Sin volvernos locos Respectando las medidas Pero bueno, hay que ir haciendo cosas Os animamos a que salgáis por ahí Y nosotros estaremos de gira A partir de septiembre En salas En locales de conciertos Por la noche Lo anunciaremos en nuestras redes Que son Platón Oficial O en nuestra web www.platonoficial.com Y este verano Cuando estemos en algún lado También lo anunciaremos Así que nada Este verano Hay que disfrutar Besitos Pasarlo muy bien Y que tengamos un verano Todos maravillosos Besos para todos Histéricas grabaciones Chao Chao, adiós Aunque a veces la vida Te gana Chao, adiós Confía T Gracias.